En los últimos años ha surgido también algunos analistas que están valorando la posibilidad de cambiar el sistema actual de creación de dinero por los bancos privados y sustituirlo por otro que dejaría a todos los ciudadanos depositar su dinero en los bancos centrales. Estos estudios han surgido porque los avances tecnológicos en la computación y almacenamiento de datos han hecho que hoy sea técnicamente posible que el dinero pueda ser emitido por el Estado, por el ente emisor, y no por los bancos privados, que por supuesto podrían seguir haciendo sus actividades del lado del activo, pero sin que sus problemas los tuviera que resolver el Estado, ya que los depósitos estarían totalmente seguros en el banco emisor. La posibilidad de emitir dinero público y seguro gracias a las nuevas tecnologías, según estos estudiosos, tendría positivas consecuencias no sólo para la estabilidad del sistema, sino también para reducir o incluso suprimir la ingente regulación prudencial que hoy está perjudicando a la innovación financiera. Someramente, para evitar de manera definitiva las crisis bancarias, ha hablado usted de la creación del dinero exclusivamente por los bancos centrales. ¿Podría dar algún detalle más de esa alternativa que han puesto algunos especialistas encima de la mesa? Bueno, usted está interesado en las propuestas estas de dinero público y tal, que son muy interesantes. Hay un movimiento de izquierdas en Inglaterra que se llama Positive Money y muy fuerte y que está defendiendo este tema. Muy interesante. Y también hay un grupo de liberales, porque recuerde que esto es algo que ya habló Mitol Friedman y Irving Fischer y tal. Entonces es un tema que a mí me parece fascinante. Pero como el resto de los participantes no ha preguntado sobre el tema, pues si quiere yo se lo cuento y se lo explico, por supuesto, a cualquiera de ustedes que esté interesado, porque a mí es un tema que estoy trabajando y que me parece interesantísimo. Tener un dinero público seguro y poder liberalizar todo el sistema financiero. Estadio. Estadio.